con el tema de los fertilizantes. Yo creo que los fertilizantes tiene que tenerlos el gobierno a la mano a más tardar a unos 45, 50 días, porque ya la campaña se inicia y, como les repito, si no los tiene a la mano, vamos a tener serios problemas para los alimentos. En las últimas semanas se viene escuchando sobre una inminente crisis alimentaria a nivel mundial. ¿Qué más nos espera los peruanos? ¿Por qué preocupa tanto la escasez de los fertilizantes para la agricultura? Donde no hubo un plan de contingencia por parte del gobierno de Pedro Castillo, exitosa buscó conocer la situación de nuestros agricultores y esto fue lo que explicó el dirigente de los arroceros de Lambayeque y secretario nacional de la Federación de Productores de Arroz, Virgilio Chayán. El riesgo que corre la campaña que se avecina, que se inicie el 1 de agosto, ya con el mantenimiento de los canales, con el mantenimiento de los terrenos, corre un grave riesgo si es que el gobierno no toma acciones en forma inmediata con el tema de los fertilizantes. Yo creo que los fertilizantes tiene que tenerlos el gobierno a la mano a más tardar a unos 45, 50 días, porque ya la campaña se inicia y si, como les repito, si no los tiene a la mano, vamos a tener serios problemas para los alimentos. Lo dicho por el dirigente coincide con las opiniones de varios especialistas sobre el creciente costo de la urea y el desabastecimiento que se prevé para los próximos meses, debido a la falta de medidas preventivas por parte del Ejecutivo. Escuchemos al economista y especialista en gobernabilidad, doctor Moisés Montenegro. En esta circunstancia que estamos viviendo, ahora hablamos de la crisis alimentaria mundial que la tenemos encima. ¿Y por qué se habla de este escenario? Sencillo, porque ya los países están sintiendo el golpe, ahora sí frontal, del conflicto bélico de Rusia con Ucrania. ¿En qué sentido? Rusia es el primer productor de todo lo que es urea. Y otros complementos que se necesitan para fortalecer las actividades agrarias. Y el Perú importa el 55% de su urea de Rusia. ¿Eso lo debió prever el Ejecutivo? Claro que sí. Vamos a tener productos de un alto costo. Ya no solamente por el tema externo, sino porque el país internamente no tomó las previsiones necesarias. Para exitosa también declaró Faustino Taboada, vicepresidente de la Junta de Usuarios del Valle Chancay Lambayeque, quien por el contrario dijo que el precio de dichos fertilizantes estarían yendo a la baja, pero que sí preocupa el cumplimiento de la asignación de más de 1.300 millones de soles para la compra de urea debido a los constantes cambios de ministros. Y lo que sí estamos pidiendo es que el gobierno pueda comprar de una vez por todas, así como está ofreciendo. Se han asignado 348 millones y han aumentado también para poder comprar 1.000 millones más, o sea, 1.348 millones para poder atender toda la demanda nacional, sobre todo los pequeños agricultores. Lo que sí estamos preocupados es que muchos cambios en el gabinete, entonces los cambios del ministro, lo que sí es que hay ese ofrecimiento y vamos a insistir nosotros como dirigentes regionales y nacionales, también tenemos que exigir que eso se dé cumplimiento para poder atender la demanda de los productores arroceros. Pero la mayor preocupación es para nuestros pequeños agricultores, pues de no normalizarse el precio de fertilizantes, no podrían sembrar en la próxima campaña que se iniciará en los últimos meses del año. Así lo manifiesta Wilmer Coronel, un pequeño agricultor de la región. Mi campaña de arroz, hemos terminado mal esta campaña por motivo de la alza de los fertilizantes y también el clima que no nos ayudaba a veces los que hemos sembrado parte atrasada de la campaña. Como le vuelvo a repetir, la alza de Uria no se ha afectado más, porque la Uria la hemos comprado a 200 y imagínense, más antes lo compramos nosotros a 64. Pero que baje también la Uria, pues ya no esté a 230 la bolsa de Uria. Si va a traer Uria y va a estar a 230, lo mismo que nada. A pesar de la gran importancia de la agricultura en la canasta básica familiar, nuestros hermanos del agro parecen no ser una de las prioridades de los gobiernos, como el actual, con un nuevo ministro muy cuestionado.